Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El cuadro Tico, que dirige el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, no pasó del empate ante los caribeños, que gracias a la igualdad sumaron su primer punto en el octogonal. Costa Rica solamente tiene dos puntos, producto de las igualdades frente a Panamá, de visitante y el juego ante los reggae boys. Precisamente, los jamaiquinos apenas tienen un entero, tras la paridad con los ticos. Pues a continuación, la prensa de Costa Rica, hacen un cálculo para poder clasificar. Yo creo que hay que ser un toque realistas, digo, puede ser que en esta jornada se nos acomode todo y esperamos al tercero, pero puede ser que no. No, y lo veo como que no, es decir, la realidad nos va a indicar o nos puede dictar que vamos por ese cuarto, cuarto lugar, que es el repechaje. Y lo que nos podría salvar es que todos los demás estén perdiendo puntos. Aquí hablo de Panamá perdiendo puntos, no nos funciona, no nos sirve que Panamá siga ganando puntos. Y ya metiendo calculadores, ya dejando de pensar que si es una buena selección o es una mala selección o no. Ya pensando solo en eliminatoria. No nos funciona que Panamá gane puntos. Digamos, a hoy nosotros requerimos que Panamá pierda todo lo que pueda. ¿Qué partido de esa vuelta? Adicional, que El Salvador siga dejando puntos en el camino en casa, como ya dejó, también, igual que nosotros. Que Honduras siga dejando puntos en el camino en casa y que vayamos a arañarle algo allá a San Pedro Sula, donde va a ser muy difícil, pero tenemos la papa en la mano. Nosotros podemos meter a Honduras en problemas también. Sí, le ganamos. Si vamos allá a puntuar. Y lo otro es que ya uno va viendo a Jamaica rezagada, muy rezagada, que nosotros no le pudimos ganar en casa. Esperar que Jamaica le haga daño a El Salvador, a Panamá, a Honduras. ¿Y por qué no? Porque yo no veo a Jamaica haciéndole daño a Estados Unidos ni a Canadá. ¿No? Y que se disparen en México y Estados Unidos. Y esperar que salga el 19 de la mañana también. Exacto. Y que Estados Unidos y México se disparen ellos. Claro, es que, bueno, hay que ser realistas. Es que cuando el partido contra México iba ganándolo, Panamá, eso era lo peor que nos podía pasar. En algún momento usted dice, pero ¿por qué llegamos a ese punto? Porque es nuestra realidad. Hoy, a los que no les gusta apoyar a México, ese día, lo ideal era que México sacara los puntos. Y lo ideal es que México vaya a todos estos países de Centroamérica y ya nos gana a nosotros y gana a todos los demás. Lo ideal pensando matemáticamente. No estoy pensando deportivamente hablando, no estoy pensando si nos vemos bien o no en la cancha, si merecemos ir o no al Mundial. Al final lo que todo el mundo quiere es ir al Mundial. Yo creo que es una ronda de empates entre todos nuestros rivales. Y no ha sido tan trágico, por suerte, a nosotros nos ha ido mal, pero no ha sido tan trágico otros resultados. Todavía, todavía tenemos ahí chances. Pero yo sí veo que es clarito que aquí hay que apostarle a ese cuarto lugar, si se puede el tercero, meterse contra Canadá de alguna manera, pero apostarle a ese cuarto lugar y acomode el lugar, empezar a cruzar dedos de que Panamá no se empiece a ganar puntos que después nos hagan la distancia muy lejana. Y también tenemos que ir a sumar a nosotros, que sea las pándolas hoy, un empate, una victoria, porque nada ganamos que pierda Panamá, si nosotros no puntuamos, de nada se finiría tampoco. Sí, pero digamos, haciendo una proyección de los partidos del mes de octubre. Yo dije cuatro puntos. No, pero más allá de nosotros, la jornada del mes de octubre. Por ejemplo, la fecha del 7 de octubre, nosotros jugamos contra Honduras en Honduras. Hagamos el ejercicio, pongámosle un empate a ese partido. Entonces, los tienen ahí para ir a la mano, haciendo, aquí los tengo yo, haciendo como números con esos resultados. Entonces, yo les voy diciendo los partidos del mes y alguien que vaya montando, bueno, aquí yo voy diciéndolos. En este momento, nosotros le empatamos a Honduras ese día, nosotros llegamos a tres puntos y Honduras también a tres puntos. Y el gol de diferencia, nuestro es mejor que el de Honduras. ¿Qué es Estados Unidos? Que Estados Unidos gane. Exacto. O Estados Unidos llegaría a ocho y Jamaica se queda con uno. Exacto. Vean, en el fondo. Ahí, cualquiera de los dos, pero uno diría México, sí. Diez puntos, México, y Canadá se queda con cinco. Es decir, Estados ya sería segundo y Canadá tercero. Salvador-Panamá. Y ese no sirve. Empate. Empate. Claro, empate. Porque Panamá llegaría a seis puntos y el Salvador a tres, igual que nosotros. Entonces, no se movería mucho. Después de esa primera jornada, quedaría. México con diez, Estados Unidos con ocho, Canadá con cinco, no, Panamá con seis, Canadá con cinco, Costa Rica, Honduras y El Salvador con tres y Jamaica con uno. Ojo, que Panamá se estaría metiendo. Por eso yo digo, Panamá. Panamá ganó cinco puntos y ahí está metido. Qué complicado. Sí, es que ya tiene cinco puntos. Pues Panamá recibe a Estados Unidos. Y lo que no nos sirve es que si El Salvador es el que le gana a Panamá, ya se nos va otro arriba, otro que está por debajo de nosotros. El Salvador llegaría a cinco unidades y ya se nos iría a nosotros arriba. Por eso es que uno dice, aquí es, ¿cuál es el menor daño? No estaríamos ni siquiera aspirando a pelearle a Canadá, entonces, estaríamos aspirando a que Estados Unidos y México ganen todo, que Canadá se meta de tercero y nosotros ir por ese cuarto. Que Canadá o Panamá se metan de tercero si nosotros pelearle a uno de esos dos de cuarto. En la segunda fecha, Panamá recibe a Estados Unidos y Canadá recibe a Jamaica. Pero por eso, digamos, bajo ese panorama de puntos, hagamos la fecha siguiente, pero aquí lo voy a para que no se me olvide, porque es que no ando lapicero, yo no sé si no se nos va a pasar ahí. Bajo ese panorama, entonces de nuevo les pongo que México estaría con 10, el segundo lugar sería la selección de Estados Unidos con 8. Con 8, luego vendría Panamá con 6, Canadá con 5, Costa Rica con 3, Honduras con 3, y El Salvador con 3, y Jamaica, que ocupamos que no crezca, se queda con 1. Así quedaría, después de la jornada 1, con esos que uno diría son, que es el panorama ideal. Repítamelo. Ahí se lo mandé, para que lo estén ahí. Ok, vamos a la jornada 2, de esa fecha de octubre. Partidos, Eric, o los tiene usted ahí, Martínez. Dice, es Panamá-Estados Unidos. Ok, Panamá-Estados Unidos. Ahí no sirve que Estados Unidos gane. Que se dispare. Luego nosotros contra El Salvador, ganar. O sea, que Estados Unidos estaría llegando a 11, y nosotros ganarle a El Salvador, estaríamos llegando a 6. Ese panorama se nos pone bonito. Ajá. Luego. Jamaica-Canadá. Que Canadá gane. No, que Jamaica le saque puntos. Que empate. Para mí sería mejor que por lo menos empate a Jamaica. Pero es que es en Canadá. No, es en Jamaica. Empate. Cruceamos los dedos, que los jamaiquinos a nosotros nos jueguen bien, como le jueguen a... Y México-Honduras en el Azteca. Ahí gana México. Entonces, haríamos así. México ganó, entonces llegaría a 13. México-13. Ajá. Luego, Estados Unidos, 11. Luego, Canadá empató, 6. Panamá, 6. Y Costa Rica, 6. Porque le habríamos ganado a El Salvador. Si goleamos a El Salvador, podríamos subir. Pero por goles no. Honduras con 3. Honduras con 3. El Salvador con 3. Y Jamaica con 2. Ojo esto. Si nosotros le ganáramos goleado a El Salvador, porque nuestro gol es negativo, podríamos ahí aspirar, pero vea cómo nos acomodaríamos. Ahí estaríamos en un empate en el tercer lugar, técnicamente. Ajá. Y veo que los resultados no están tan lejos de eso. Pero tendríamos que ganar, empatar en Honduras y ganar en El Salvador. Esos 4 puntos. Pero falta una fecha. Y nos vamos a la fecha tercera. ¿Qué es? Estados Unidos. Estados Unidos va a ganar. Ahí Estados Unidos gana. ¿Verdad? Sí. Es que es el realista. Es el realista. Sí. Es el de Estados Unidos. Que cómoda. Ojalá que no sea por goleada, eso sí. Canadá-Panamá. Eso sirve un empate. Canadá-Panamá. En Canadá. En Canadá. Para mí es mejor que Canadá. Claro. Que gane Canadá. Claro. Para que vayan bajando la nube. Canadá llegaría a 9. Y Panamá se quedaría en 6. Igual que nosotros. Sí, claro. Luego Honduras-Jamaica. En Honduras. ¿Qué paten? Que gane Honduras. Él va a ganar en Honduras, muy probablemente. Ahí va a ganar. ¿Qué pataría? Dos puntos. Jamaica quedaría con... Dos. Con dos. Pero ¿cómo quedaría? Así, bajo ese panorama, ¿cómo quedaría? Y él nos falta el Salvador-México, que digamos... Gane México. Gane México. Ahí ocupamos eso. Entonces, aquí quedaría México con 16. Vamos a ver. Estados Unidos con 13. Canadá con 9. Panamá con 6. Costa Rica con 6. Honduras con 6. Salvador con 3. Y Jamaica con 2. Ya estamos olvidando. No, pero ahí tampoco el panorama queda claro, ¿verdad? Ahí está, pero igual. Por lo menos nos vamos a ver. Pero ya ahí estaríamos liquidando a 2. Al Salvador y Jamaica quedando fuera prácticamente. Bueno, liquidados como que no, porque el Salvador estaría a 3 puntos. Es un partido, nada más, ¿verdad? Sí, pero estamos cerrando 6 jornadas de 18. Nosotros en el puesto, ¿qué? Estaríamos en un empate en el cuarto lugar con Panamá y Honduras. Ahí que tendrían que ponerse por goles. Podríamos ser perfectamente textos. Pero en este panorama, si ganamos 4 de 9. Ahí no salimos del lodo todavía, ¿verdad? Si ganamos 3. Si ganamos 3 de 9, nos ponemos peor, ¿verdad? Y si no ganamos y si empatamos, estaríamos ahí junto a Jamaica y El Salvador diciendo casi que chau al asunto. Y en este panorama estamos diciendo que México gane todo, que es lo ideal. Que Estados Unidos gane todo, que es lo ideal. Y que ahí Jamaica y Canadá y Panamá que vayan perdiendo puntos. Bajo este panorama... Perdón, pero si, por ejemplo, El Salvador en casa, ¿es en casa contra México? Sí. Si El Salvador en casa le ganara a México, ¿se nos derrumba mucho? No, yo lo que estoy pensando es, por ejemplo, porque bajo este panorama, estamos tomando en cuenta de que nosotros empataríamos en Honduras. Pero si nosotros perdemos en Honduras, quedamos nosotros con 5 y Honduras quedaría con 7. Quedaría de cuarto lugar y nos manda a nosotros de sextos con 5 puntos. Nunca me imagino estar en esas copojas. A Honduras sí o sí hay que ir a empatar mínimo. Bueno, ¿qué dice? Sí, o sí. Hace un tiempo que dice esta historia. Yo había hecho este ejercicio ya y yo le daba 15 puntos a Costa Rica en la eliminatoria. Pero Eric, vea, pero es que digamos, ahí no estamos siendo tan poco periodistas. Vea que aún así, con 6 partidos, no estamos fuera del lodo. Pero estamos claramente metidos en una lucha por un cuarto lugar, que creo que es donde podemos aspirar. Que ya, dejando de lado las críticas a lo deportivo, que sabemos que estamos mal. Dejando de lado a todas esas cosas y ya solo pensando en que Costa Rica se meta de alguna manera, creo que nuestra realidad nos enseña o nos está dictando que a lo más que podemos aspirar a hoy, es a hacer el pechaje. Es muy difícil. Si le ganáramos a Honduras, si le ganáramos a El Salvador, nos veníamos otra vez ahí. Pero no es por el rendimiento que es muy complicado. Ojalá que sea con el orgullo o algo así. La pura fe. La pura fe. Es lo que nos queda, ¿no? Es lo último que se pierde. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.